Hola, mi nombre es Liliana, soy de Argentina y les voy a relatar mi historia. En el año 1986, yo tenía solo 34 años. Vivía con mi esposo y mis 4 hijos en la casa de mi madre, la casa donde me crié desde que nací en un barrio humilde y tranquilo. Era una linda noche de verano, alrededor de las 9 pm más o menos, y yo estaba terminando de preparar la cena, cuando empiezo a escuchar unos ruidos raros, como el fuerte aleteo de un pájaro que venía así hacia mi casa. Decidí salir a mirar a ver qué era. Cuando salgo, apenas alcanzo a ver, por la poca luz que había, a un pájaro bastante grande, un poco más grande que un cuervo que volaba en círculos alrededor del techo de mi casa. Me quedé desconcertada. ¿Qué hacía un pájaro de esas dimensiones, a esa hora, revoloteando por mi casa? De repente, bajaba furioso y quería meterse a la casa. Daba unos gritos ensordecedores, luego subía de nuevo, y se iba, y volvía. Lo raro que noté, es que solo iba de este a oeste, y de repente, se escuchaba como si vinieran con tijeras grandes, haciendo unos ruidos parecidos a los que se hacen cuando se abren y cierran tijeras grandes, o como cuando se afilan cuchillos, y nuevamente, aquel pájaro estaba furioso revoloteando alrededor de mi puerta, cuando estuvo cerca de la puerta, y pude verlo mejor, noté que aquel pájaro tenía los ojos rojos, cada vez sentía más miedo y no sabía realmente qué estaba pasando, era un fenómeno raro, nunca había visto algo así. Bueno, al pasar unos minutos, todo se tranquilizó, pero yo estaba muy nerviosa, aparte estaba sola en casa con mis hijos chicos, mi esposo estaba trabajando, él era un chofer de autobuses. Entonces, ese día, llegaría tarde en la noche, alrededor de las 12 pm, cuando se acercaba la hora de su llegada, salía a esperarlo en la vereda, mientras me fumaba un cigarrillo. Estaba ansiosa de que él llegara, para contarle lo que había pasado con ese pájaro. Cuando mi esposo llegó, se dio un baño, y nos sentamos a cenar. Cuando le estaba comentando sobre lo que había pasado, nuevamente volvió el pájaro. Entonces, me dijo mi esposo, no te preocupes, es solo un pájaro, espera que yo voy a salir a ver, y le voy a dar su merecido. Cuando mi esposo abrió la puerta, el pájaro se abalanzó sobre él, y le rasguñó el hombro derecho. Luego, el pájaro se fue, y mi esposo quedó en shock. Ninguno de los dos entendíamos qué hacía ese pájaro ahí. Al día siguiente, continuamos nuestra vida normal. Mi esposo se levantó, y se fue a trabajar. Cuando llegó la noche, mi esposo volvió más temprano de su trabajo, y noté que estaba decaído y triste. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que no podía caminar bien, que le dolían mucho las piernas, y no entendía por qué si el día anterior estaba muy bien. Esa noche, él cenó, y se acostó a descansar. Al otro día, cuando se levantó, y quiso apoyar un pie en el suelo, las piernas le comenzaron a temblar, y ya no pudo ir a trabajar, así que fuimos directamente al médico. Lo revisaron, le hicieron muchos estudios y análisis, y llegaron a la conclusión de que no tenía ninguna enfermedad, de modo que no sabía la procedencia de ese problema, que nos tenía sumamente preocupados. Al correr los días, su enfermedad continuó empeorando, y él se sentía muy mal, por lo que visitamos a otros médicos, para escuchar otras opiniones, pero seguían, sin encontrarle una causa. De todas maneras, hizo sesiones de kinesiología, pero nada de eso sirvió. Y así mi esposo empezó su martirio con la enfermedad. Primero, comenzó a usar bastón, luego continuó con muletas, y después de tres meses, quedó en sillas de rueda, y a los seis meses, quedó postrado en la cama. Como los médicos no sabían lo que pasaba, y no nos daban una respuesta, decidí yo misma buscar ayuda en las iglesias. Hacía oraciones, pero todo continuaba igual, o peor. En esos tiempos, conocí a una nueva amiga, que al escuchar mi historia, me recomendó ir a una curandera, ya que a ella, le había llamado la atención ese encuentro con ese pájaro raro. Pero yo le dije que no creía en esas cosas, que para mí eran tonterías, y que la enfermedad de mi esposo, no tenía nada que ver con eso. Pero ella me convenció, así que decidí ir a la curandera. Cuando fui a la curandera, ella me dijo que lo que tenía que confesarme era muy duro para mí, que mi esposo había sido víctima de brujería, de una mujer, que era su amante. Y esa mujer decidió hacerle ese trabajo, porque él nunca me abandonaría, de modo que ella lo castigaría de esa manera, dejándolo prostrado en cama. Y que ese pájaro que vi esa noche, en mi casa, trajo la maldición. Esto me pareció una verdadera tontería, y hasta me dio risa, aparte no creía en que mi esposo me hubiera sido infiel. En fin, el calvario de la enfermedad de mi esposo continuó, cada vez se ponía peor. Fueron momentos muy duros los que tuvimos que pasar, porque él perdió mucho peso y estaba demacrado. No era ni la sombra del hombre que conocí. Cuando pasó un año, más o menos, del comienzo de su enfermedad, un día, él me dijo que quería hablar conmigo, que se sentía muy, muy mal, y tenía que confesarme algo. ¿Y qué creen? Me dijo que yo tenía que perdonarlo, porque me había sido infiel con una mujer, y cuando le pregunté cómo era ella, me la detalló con los mismos rasgos con los que me había descrito la curandera. Bueno, le dije que no se preocupara, que yo lo perdonaba, que lo importante en ese momento era que él estuviera bien. Pero al otro día, mi esposo se descompuso, lo llevé al hospital, estuvo internado una semana, y falleció. Aunque al principio yo era escéptica con respecto a este tema, ahora creo. Hay mucha gente mala y desagradable que recurre a la brujería para dañar a otros, y es algo que todos deberíamos evitar y temer si queremos permanecer en el lado correcto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.